¿Qué dice la muchachada más sabrosa de YouTube? Hoy he visto algunos comentarios que dicen que su WhatsApp Plus se ha desvinculado y siendo hoy miércoles 2 de octubre, bueno ya prácticamente jueves, su WhatsApp Plus no está vinculado a su WhatsApp normal. ¿Y esto por qué puede ocurrir? Bueno, te voy a explicar el motivo y también soluciones para que no te vuelva a pasar. Mira, vamos a entrar a los tres puntitos, vamos a Plus Configuraciones, en Actualizaciones, por ejemplo, yo estoy usando en este momento la versión 5.1.2F que es el WhatsApp Web de YesyMods. Ahora, ¿por qué se está desvinculando en algunos casos y cómo solucionarlo? Acá te explico, pero primero suscríbete al canal y activa la campanita para estar al tanto de las últimas noticias y soluciones para tus mods de WhatsApp favoritos. Y ahora sí, ¡continuamos! Y bien, lo primero, antes de encontrarle solución a un problema, tuve que pensar cuál es el motivo de que se desvincule, así que llegué a una conclusión. Mira, te explico rápidamente. Como sabrás, si vamos a las opciones de ayuda y vamos luego a las opciones de información de la aplicación de tu WhatsApp normal, podemos ver la última versión de base de WhatsApp normal. No de WhatsApp Plus, sino de WhatsApp normal. Y como seguramente sabrás, nuestros amiguitos de WhatsApp normal actualizan la base de WhatsApp varias veces durante la semana. Es más, prácticamente puede ocurrir hasta dos versiones al día. Esta es la última. Pero en verdad, tú ni cuenta te das cuántas veces se va actualizando el WhatsApp normal. Y es probable que durante esas actualizaciones, algunas de ellas provoque una incompatibilidad en la vinculación. Ahora, ¿cuándo es que se actualiza el WhatsApp normal? Pues para empezar, se actualiza cuando estás conectado a tu red Wi-Fi y mientras estás durmiendo, en la madrugada. Por eso a veces cuando te levantas al día siguiente, ya no está conectado ni vinculado tu WhatsApp Plus. ¿Cómo solucionamos esto? Pues la verdad, es sencillísimo. Solamente vamos a entrar a la Play Store y vamos a escribir WhatsApp. Una vez aquí, en lugar de abrir la aplicación, hacemos clic sobre el ícono y vamos a ver que en mi caso tengo dos opciones, desinstalar y abrir. Ahora, si tú ves que en lugar de abrir, dice actualizar, primero que nada, tenemos que asegurarnos que antes de vincular el WhatsApp Plus con el WhatsApp normal, el WhatsApp normal tiene que estar completamente actualizado. Y una vez que ya te aseguras de esto, vamos a entrar a las opciones de ubicación y tenemos que desactivar la ubicación de nuestro celular. Asegúrate de que esté desactivado antes de empezar el método de vinculación que te voy a explicar. Ah, y otra cosa, antes que me olvide. Leyendo algunos casos, pude entender que algunos de ustedes no pueden vincular no porque el método falle realmente, sino que su celular está configurado para que se cierre una aplicación cuando pasan a otra aplicación. Por eso, si el método de VPN invertido que te voy a mostrar no te funciona, tal vez debas activar las ventanas flotantes para asegurarte de que no se te vaya a cerrar el WhatsApp Plus o el WhatsApp normal mientras estás vinculando, porque si esto pasa, la vinculación no va a funcionar definitivamente. Así que en caso no vincule a la primera, no olvides las ventanas flotantes. Así como tampoco olvides que la vinculación se debe hacer en menos de 15 segundos. ¡Al toque no más! Y ahora sí vamos a repasar el método de VPN invertido. Bueno, para eso vamos a entrar a Google y vamos a escribir Josematsu. Vamos a entrar a la primera opción que sale aquí y de arranque vas a ver esto que dice aquí Nueva forma de vincular WhatsApp Plus nuevos métodos. Este de aquí no, ese es para instalar de forma directa. Este de acá es para ver las nuevas formas de vinculación. Ah, se salió otra vez. Bueno, hacemos clic a la primera opción y luego aquí vamos a encontrar una descripción a las preguntas principales que ustedes tienen al momento de usar su WhatsApp Plus. Abajito están los enlaces de las últimas versiones, tanto de Yesimods como de Alexmods. Y también te estoy dejando los VPNs, pero en este caso vamos a usar un método diferente para poder hacer una vinculación más efectiva. Ahora, para este nuevo método tenemos que descargar alguno de los dos VPNs, solamente que ahora lo vamos a configurar de una forma diferente para que funcione de forma más efectiva. En este caso yo estoy descargando el Siphon, pero tú puedes escoger también el otro. Ya tenía instalado esta aplicación, es más, instalarlo es sencillo, así que lo vamos a pasar en este momento. Y ahora vamos a descargar la última versión del WhatsApp Plus, cualquiera de los dos. En este caso yo voy a optar por descargar la de Yesimods, que es la que acaba de salir más recientemente, pero eso no quiere decir que sea mejor que la de Alexmods. Así que en este caso ya la vamos a descargar directamente desde el Mediafire. Una vez que empezamos la descarga, puede que te salga el típico mensaje, que las APK pueden ser dañinas, pero no te preocupes, tanto que Alexmods o Yesimods son desarrolladores de entera confianza. Ahora, mientras descarga, te hago presente una cosa. He escuchado también varios comentarios que por ahí dicen que no les llegan las notificaciones. En ese caso, a veces es porque tenemos desactivado el uso de datos en segundo plano. Quiere decir que mientras la aplicación no esté abierta, no va a poder enviar ni recibir información. Peor aún si tienes activo el modo de ahorro de batería. Y bien, antes de iniciar la vinculación, te voy a mostrar que yo ya tengo vinculado el WhatsApp Plus de Alexmods 18.10. Por eso voy a vincular la de Yesimods. Y en este caso, como te digo, no hay ningún tipo de problema de que tengas dos o más WhatsApp vinculados a la vez. Es más, ni siquiera tienes que cerrar el WhatsApp de Alexmods para poder instalar el de Yesimods o viceversa. Así que una vez que ya entendimos esto, vamos a instalar el WhatsApp Plus de Yesimods en su última versión. Esta es la versión web. ¿Por qué instalo la versión web? Porque es la mejor cuando se trata de vincular. Ahora, si te sale un mensaje de que si deseas activar la PlayProtect, bueno, yo lo dejé desactivado, lo voy a dejar desactivado para no perder tiempo, pero no pasa nada. Puedes tenerlo activado y dejarlo activado todo el tiempo que instales. El proceso de instalación también es rapidísimo. Siempre las últimas versiones de cada desarrollador se instalan rápidamente y sobre todo, no tienen ningún tipo de problema al momento de pasar la verificación del mismo Android. Y ya sabes que en mi canal siempre vas a encontrar las últimas novedades y versiones de tus desarrolladores de WhatsApp favoritos. Recuerda siempre dar todos los permisos que sean necesarios. Todo permiso que te salga tenemos que activarlo. Pero antes de llenar nuestros datos, vamos a cerrar todas las aplicaciones que tengamos de WhatsApp. Tienen que estar cerrados tanto tu WhatsApp como tu mod de WhatsApp. Y no me refiero a minimizados, sino cerrados. Y esto es porque vamos a configurar el VPN, pero los cambios que hagamos solo aplicarán al momento de iniciar el WhatsApp. O sea, si nunca lo cerraste, no se van a aplicar los cambios hasta que lo cierres y lo vuelvas a abrir. Por eso asegúrate de que estén cerrados. Y ahora, dentro del VPN, vamos a ver primero esta interfaz que seguro ustedes ya conocen. Entramos a la segunda opción y aquí vamos a marcar nuevamente la opción que dice solamente aplicaciones seleccionadas. Una vez que lo activamos, abajo sale una opción más que se llama seleccionar aplicaciones. Por defecto, viene activado el Google Chrome. Te recomiendo altamente que lo desactives para que no se desconfiguren algunos permisos que tengas en algunas páginas web a las que estés registrado. Bien, por ejemplo, aquí debe estar el Google. Lo voy a desmarcar. Siempre es importante solamente quedarnos con la aplicación que vamos a seleccionar. Anteriormente, lo que hacíamos era activar el VPN para el WhatsApp que íbamos a instalar, para el WhatsApp Plus que íbamos a instalar. En este caso, vamos a solamente activar el VPN para el WhatsApp normal. Quiere decir que lo vamos a hacer al revés. Así que activamos el WhatsApp normal, el VPN para el WhatsApp normal, y al WhatsApp Plus o cualquier mod que tengamos, lo vamos a dejar desactivado. Ese sería el primer paso diferente en este nuevo método. Así que ahora sí, le ponemos listo. Vamos a ver la pantalla principal. Vamos a regresar una vez más. Aquí en la flechita de arriba. Hacemos clic. Y abajo nos va a salir un botón que dice iniciar. Seguramente esto ya lo conoces porque anteriormente seguro ya se ha instalado este VPN. Una vez que inicia la conexión con el VPN, te va a salir un número IP aquí abajo. No nos importa tanto esto en verdad. Puedes retroceder o simplemente lo puedes dejar ahí. Así que una vez que ya está activo, arriba sale una P que nos indica que está activo el Siphon como método de VPN para el WhatsApp normal. Entonces, ahora sí, vamos a iniciar la vinculación con este nuevo WhatsApp que acabo de instalar. Recién lo abrimos, el WhatsApp Plus de Yesimods. Vamos a poner siguiente. Simplemente siempre recordando dar todos los permisos que te pide la aplicación. Incluso abajo hay un botoncito que dice permisos de la aplicación. Si quieres le das para llamar a que se activen todos los permisos que requiere la aplicación. Pero el punto es que después de esto simplemente vamos a bajar hasta el último botón el que dice aceptar y continuar. Y ya estaríamos listos para vincular nuestro WhatsApp Plus. Para eso vamos a los tres puntitos. Esta vez sí me prestaron un teléfono anticipadamente para tomar foto. Así que acá está el código QR y vamos a hacer el típico procedimiento de vinculación. Pero hay una diferencia. Si en caso a ti este método de vinculación que es el normal después de activar el VPN no te funciona te recomendaría que vuelvas a entrar a tu VPN. Primero cierras todo lo WhatsApp normal. Vuelves a entrar a tu VPN y vamos a activar también el VPN para los demás WhatsApp Plus o el WhatsApp Plus que quieres vincular. Y bueno, como ves ya se inicia la vinculación y este proceso igual es rapidísimo como vincular cualquier otro WhatsApp normal. Siempre YesyMods se conecta desde un Android 7.1.2. Ahora sí vamos a volver al WhatsApp Plus que acabamos de instalar. Esta pantalla si en algún momento se queda colgada no te preocupes simplemente sales y vuelves a entrar y ya estaría cargando tu WhatsApp Plus de YesyMods. Ahora si a pesar de esto tampoco llega a funcionar la vinculación otra opción que podrías hacer es que vuelvas a intentar la vinculación pero esta vez con el método de pantalla dividida. Ese método también ya lo he explicado hace un tiempo y ahí hice un video de cómo activar la pantalla dividida para vincular tu WhatsApp. Porque a veces no vincula no porque el WhatsApp Plus esté mal sino porque tienes configurado el ahorro de batería o tienes varias aplicaciones abiertas y cuando sales de la pantalla del WhatsApp Plus se cierra y así no se va a poder vincular. Y bueno estate atento al próximo video de WhatsApp estilo iPhone y si tienes más dudas no dudes en escribirlas. lo más detallado posible para que puedas responderte mejor al problema que tengas. Suscríbete al canal que te vaya bonito. Bye.